Cuando salimos de Salamanca, su motivo fue venir a tierra de Toledo, porque decía ser la gente más rica, aunque no muy limosnera. Arrimábase a este refrán, más da el duro que el desnudo. Y vinimos a este camino por los mejores lugares. Donde hallaba buena acogida y ganancia, deteníamos. Donde no, a tercero día hacíamos San Juan. Acaeció que llegando a un lugar que llaman Almorox, al tiempo que cogían las uvas, un vendimiador le dio un racimo de ellas en limosna. Y como suelen ir los cestos maltratados, y también porque la uva en aquel tiempo está muy madura, desgranábasele el racimo en la mano. Para echarlo en el fardel, tornábase mosto y lo que a él se llegaba. Acordó de hacer un banquete, así por no poder llevarlo como por contentarme, que aquel día me había dado muchos rodillazos y golpes. Sentámonos en un valladar y dijo, Ahora quiero yo usar contigo de una liberalidad. Y es que ambos comamos este racimo de uvas y que hallas de él tanta parte como yo. Partillo hemos de esta manera. Tú picarás una vez y yo otra. Con tal que me prometas no tomar cada vez más de una uva. Yo haré lo mismo hasta que lo acabemos. Y de esta suerte, no habrá engaño. Hecho así el concierto, comenzamos. Mas luego, al segundo lance, el traidor mudó propósito y comenzó a tomar de dos en dos, considerando que yo debería hacer lo mismo. Como vi que él quebraba la postura, no me contenté ir a la par con él. Más aún, pasaba adelante dos a dos y tres a tres, y como podía, las comía. Acabado el racimo, estuvo un poco con el escobajo en la mano y meneando la cabeza dijo, Lázaro, engañado me has. Juraré yo a Dios que tú has comido las uvas tres a tres. No comí. Mas, ¿por qué sospecháis eso? Respondió el sagacísimo ciego, ¿Sabes en qué veo que las comiste tres a tres? En que yo las comía dos a dos y callabas. A lo cual yo no respondí. Visto esto y las malas burlas que el ciego burlaba de mí, determiné de todo en todo de Haye. Y como lo traía pensado y lo tenía en voluntad, con este postrer juego que me hizo, afirmé lo más. Y fue así que luego otro día salimos por la villa a pedir limosna y había llovido mucho la noche antes. Y porque el día también llovía y andaba rezando debajo de unos portales que en aquel pueblo había, donde no nos mojamos. Mas como la noche se venía y el llover no cesaba, dijome el ciego, Názaro, esta agua es muy porfiada y cuanto la noche más cierra, más recia. Acojámonos a la posada con tiempo. Para ir allá, habíamos de pasar un arroyo que con la mucha agua iba grande. Yo le dije, Tío, el arroyo va muy ancho, mas si queréis, yo veo por donde travesemos más ahí sin mojarnos, porque se estrecha allí mucho, y saltando, pasaremos a pie en juto. Parecióle buen consejo y dijo, Disqueleto eres, por eso te quiero bien. Llévame a ese lugar donde el arroyo se ensangosta y ahora es invierno y sabe mal el agua y más, llevar los pies mojados. Yo, que vi el aparejo a mi deseo, saquéle de debajo de los portales y llevé lo derecho de un pilar o poste de piedra que en la plaza estaba, sobre el cual y sobre otros cargaban saledizos de aquellas casas, y dígole, Tío, este es el paso más angosto que en el arroyo hay. Como llovía recio y el triste se mojaba, y con la priesa que llevábamos de salir del agua que encima de nos caía, y lo más principal, porque Dios le cegó en aquella hora el entendimiento, fue por darme de él venganza. Creyose de mí y dijo, Ponme bien derecho y saltad todo el arroyo. ¡Sus! Saltad todo lo que podáis, porque deis de este cabo del agua. Aún apenas lo había acabado de decir, cuando se abalanza el pobre ciego como un cabrón y de toda su fuerza arremete, tomando un paso atrás de la corrida para hacer mayor salto, y da con la cabeza en el poste, que sonó tan recio como si diera con una gran calabaza, y cayó luego para atrás medio muerto y hendida la cabeza. ¿Cómo? ¿Y oísteis la longaniza y no el poste? ¡Olé! ¡Olé! Y dejéle en poder de mucha gente que le había ido a socorrer. Y tomo la puerta de la villa en los pies de un trote, y antes de que la noche viniese, di conmigo en torrijos. No supe más de lo que Dios de él hizo, ni curé de saberlo. ¡Gracias!